Yo, atormentado por no tener a la mujer que amo Sigo sin comprender, que pude hacer para perderte Si siempre he estado, ilusionado por saber que estabas a mi lado Tan solo quiero que vuelvas otra vez y hacerte ver que va a ir bien No tienes que temer conmigo, que yo te voy a cuidar siempre mujer Así que vente No prometo darte la luna bebé, yo no puedo Pero si que puedo hacerte sentir que tocas el cielo Te fuiste sin decirme una palabra